Sinceramente yo esperaba ver una vaca un poco diferente, pero lo que vimos hoy fue algo como... Hoy tuvimos muchos enfrentamientos, por un lado Vigilante contra White Dragon, Harcourt contra Yudomaster, pero primero empezaremos por donde lo dejamos la semana pasada. Por fin vemos lo que realmente pasó con la muerte del hermano de Chris, el cual se llamaba Kid. Ambos se querían mucho y pasaban momentos felices a pesar de que su padre los usaba para ganar dinero. Resulta que White Dragon, como buen padre que es, los ponía a pelear y hacer apuestas con ambos. Y bueno, pasó lo que suponíamos. Peacemaker ahora con todo esto de la policía, tendrá que acelerar la misión de matar a la vaca. Ya que ahora tiene a la policía Butterfly detrás de él, gracias a la traidora de Adebayo. Quien por cierto es confrontada por Harcourt y ella le dice que no debió de falsificar ese diario porque eso no hacen los amigos. Traidora. Ahí también le cuenta que todo este era un plan dirigido por Amanda Waller para inculpar a Chris de todo lo que vaya a pasar en la misión de los Butterfly. Es ahí cuando Harcourt se entera de que ella es hija de Amanda Waller, pero todo esto Moore ya lo sabía. Mientras alistaban sus maletas para irse, la policía llega, pero Harcourt y Adebayo logran esconderse a tiempo. El que si no logra salir muy bien de esto es Moore, ya que la chinita Butterfly y su gente llegan para matarlo. Y no contenta con darle tres disparos, termina aplastándolo en su forma Butterfly. Soy el único al que este momento le recordó la escena de E.T. Mientras tanto, Vigilante, Peacemaker, Economos y el buen amigo Eagle se dirigen al granero donde estaba la vaca, obviamente para asesinarla. Pero no contaban con que el bendito White Dragon llegaría con su gente para detenerlos. En la pelea, Economos y Peacemaker logran escapar, pero Vigilante, luego de hacer un ataque kamikaze, termina quedándose un poco herido. Regresando con Harcourt y la traidora, vemos nuevamente el regreso de Judo Master. Es que este tipo para despertando, pero al final siempre termina dormido. Y bueno, como les dije, las chicas terminan durmiéndolo. Aún me quedé pensando qué es lo que Judo Master le quería decir a Peacemaker antes de que la traidora le disparara. White Dragon y su gente logran encontrar a Peacemaker y es ahí cuando empieza la real pelea. El papá racista logra vencerlo, pero no contaba con la astucia del buen y mejor amigo Vigilante. Recordemos que Vigilante conoce los puntos débiles del traje de White Dragon, gracias a eso pudo traspasar su defensa y lograr debilitarlo. No podía faltar el apoyo del buen Economos que llegó disparando a todo el mundo salvando a nuestro querido Adrian Chase. El momento feeling llega cuando Chris termina disparando la White Dragon, pero bueno, era algo que tenía que pasar. Harcourt y la traidora llegan a una veterinaria en donde Peacemaker y los chicos llevaron a Eagle para que lo curen. Y bueno, luego de una conversación un poco larga sobre qué hacer ahora que Moore está muerto, todos llegan a la conclusión de que la líder del grupo será, no tú no traidora, la chica ruda Harcourt. Y bueno, el capítulo de hoy termina con el equipo de Peacemaker dirigiéndose a matar a la vaca. Por cierto, en un momento de Bayou intenta pedirle perdón a Peacemaker por lo del diario, pero... En la escena final por fin conocemos a la vaca. ¿Qué clase de vaca es esta? Por Dios, o sea, solo miren eso. Y bueno amigos, no olviden que la próxima semana tendremos el último capítulo de Peacemaker. Así es, no lloren por favor, todo tiene su final, nada dura para siempre. Y la historia de Chris y sus amigos está a punto de terminar. Déjenme sus predicciones aquí abajo en la caja de comentarios de lo que posiblemente creen que pasará en el próximo capítulo. A ver si me animo y hago un video de todos sus comentarios para analizarlos un poco y comentarlos antes de que se estrenen el próximo capítulo. Les recuerdo que en una entrevista James Gunn dijo que seguramente en el capítulo final iba a aparecer uno de los miembros originales de la Liga de la Justicia. Así que díganme ustedes, ¿cuál de ellos creen que va a aparecer? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. No olviden dejar su me gusta y si este video es apoyado, pues fácil y hacemos una video reacción o tal vez un directo viendo el capítulo juntos. Y nada pues, cuídense mucho y hasta la próxima. Chau chau.